En el video anterior encontramos nuestras 7 ecuaciones linearmente independientes que describen el circuito. En el paso número 5 lo que se busca es reemplazar las ecuaciones primitivas del paso número 3 dadas por nuestros elementos pasivos en función de las tensiones de nodo y reemplazarlas en el sistema de ecuaciones linealmente independientes y así obtener el conjunto de ecuaciones generales, integro diferenciales y linealmente independientes. Como paso adicional lo que yo hice fue reemplazar convenientemente las ecuaciones 1 y 2 en el resto de las ecuaciones teniendo en cuenta que B de T es igual a B2 y de la ecuación 2 dada por B de T igual a B3 menos B4 reemplazo el despejo B3 que es igual a B de T más B4 y lo reemplazo en el resto de las ecuaciones. Así entonces el sistema se reduce a 5 variables con 5 incógnitas ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces tenemos nuestras 7 ecuaciones pero vamos a reemplazar estas dos en el resto de ellas. Para la sumatoria de corrientes en el nodo 1 tenemos que es igual a I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Entonces ¿quién es I1? I1 es la corriente dada en este condensador, esa corriente está dada por C por la derivada respecto al tiempo de B2 menos I1. Ahora ¿quién es I2? I2 es la corriente en este inductor y esa corriente está dada por I2 de 0 más 1 sobre L por la integral de 0 a T de B1 menos B3 por D tau. Y para la corriente B3 que va saliendo del nodo, que es la corriente en esta resistencia, tenemos que es igual a B1 menos B5 sobre R. Así entonces nuestra ecuación número 3 queda de la siguiente manera. C por la derivada de B2 menos B1 pero B2 es B de T entonces la reemplazo de una vez menos I2 que es el voltaje dado en el inductor que está por I2 de 0 menos 1 sobre L por la integral de 0 a T de B1 menos B3 pero B3 como vimos anteriormente es igual a Bt menos B4 lo reemplazamos de una vez por D tau menos la corriente de 3 que es la corriente en nuestra resistencia nuestra resistencia y está dada por B1 menos B5 sobre R igual a 0. Para nuestra cuarta ecuación que está dada por la suma de corrientes en el nodo 5 tenemos lo siguiente, I3 más I6 menos I7 igual a 0. Pero ¿quién es I3? I3 es la corriente en esta resistencia, I6 es la corriente en esta otra y I7 es la corriente en el condensador. Entonces I3 como ya vimos anteriormente ha estado por esta ecuación, ahora I6 es la corriente en la corriente en el condensador dada por C por la derivada de B5. Entonces reemplazando convenientemente tenemos que B1 menos B5 sobre R más B7 menos B5 sobre R menos C por la derivada respecto al tiempo de B5 igual a 0. Ahora, para nuestra ecuación número 5, dada por la suma de corrientes en el nodo 6 que es igual a I5 más I9 menos I10 igual a 0 que está dada por I5. ¿Quién es I5? Es la corriente en este condensador que está dada por C por la derivada respecto al tiempo de B7 menos B6 más 9 más la corriente I9 que es la corriente en este inductor. Es la corriente en el inductor dada por I9 de 0 más 1 sobre L por la integral de C4 a T de B4 menos B6. Y menos, B menos I10. ¿Y quién es I10? Es la corriente en el otro inductor, en este inductor que está dada por I10 de 0 más 1 sobre L por la integral de 0 a T de B6 por D tau. Reemplazando dichas primitivas tenemos para nuestra ecuación número 5 lo siguiente. C por la derivada respecto al tiempo de B7 menos B6 más I9 de 0 más 1 sobre L por la integral de 0 a T de B4 menos B6 por D tau menos 10 de 0 menos 1 sobre L por la integral de 0 a T de B6 de tau igual a 0. Ahora, para nuestra ecuación número 6 que está dada por la sumatoria de corrientes en el nodo 7, en este nodo tenemos que I4 menos I5 menos I6 como ya lo habíamos encontrado. I4 menos I5 menos I6, pero ¿quién es I4? I4 es la estado por B3 menos B7 sobre R, I5 estado por corriente en este condensador, E6 estado por la corriente en esta resistencia. Entonces, reemplazando BDT más B4 menos B7 sobre R, esto sería B3 menos B7, pero B3 dimos que lo íbamos a reemplazar, menos la corriente en el condensador que está dado por C por la derivada respecto al tiempo de B7 menos B6, menos la corriente en la otra resistencia dada por B7 menos B5 sobre R igual a C. Finalmente, para nuestra séptima ecuación, la cual está dada por la sumatoria de corrientes en el supernodo, tenemos que la sumatoria de corrientes en el supernodo es igual a I2 menos I4 más I8 menos I9 igual a 0. Entonces, I2, la corriente en el inductor, que está dada por I2 de 0 más 1 sobre L por la integral de 0 a T de B1 menos B3, pero B3 habíamos acordado que era igual a BDT más B4. Ahora, nuestra corriente de I5 es la ecuación, la corriente dada en esta resistencia que está dada por B3 menos B7 sobre R, y así nuestra corriente dada en este inductor y nuestra corriente dada en esta resistencia que está dada de 8 por B2 menos B4 sobre R e I9 es igual a I9 de 0 más 1 sobre L por la integral de 0 a T de B4 menos B6. Entonces, reemplazando las primitivas, nuestra ecuación número 7, tenemos que BDT más B4 menos B7 sobre R más I2 de 0 más 1 sobre L por la integral de 0 a T de B1 menos B7 menos B4 por DT más BDT menos B4 sobre R menos I9 de 0 más 1 sobre L por la integral de 0 a T de B4 menos B6 igual a 0.